Hoy nos vemos prácticamente todos en esta situación muy crítica que no podemos comercializar nuestros productitos que era para llegar al centro de Girón y luego de ahí tener unos pocos recursos para eso mismo invertirlos en alimentación, ya sea para ayudar a nuestros hijos, nietos, todo. Entonces hoy estamos prácticamente sufriendo esas consecuencias pero rogando a Dios ojalá muy pronto pase esto porque muchas familias viven del trabajo diario y prácticamente cada día se complica más y más. Aquí es la leche, el queso, la papa, el maicito y por ahí la producción de pollo, la producción de cuyes, eso es lo que va al mercado y ese es el sustento de la mayor parte que vivimos aquí. Tenemos que cuidarnos y tenemos que hacer caso mismo porque caso contrario no queremos que nuestro Girón se venga a contagiar de lo que está pasando a nivel nacional. Medio jodidos, diga, porque no podemos ir ni a Girón, nada, ni a comprar cosas, hay que ir, no ve, medio. La carrera es caro y hay que reunirnos, tal vez entre unos cuatro, de uno ve a ocho, a diez dólares ese caro. Y ahí ves, nosotros no trabajamos, ahorita no hay ni trabajo, oiga, nada, no llaman, nada. No sé, como quieras, iba a trabajar una pequeñez por ahí, pero ahorita como no llaman, entonces estamos medio jodidos, oiga. Nosotros necesitamos de ir a apagar la luz, como dice la señora de allá, no hay ni transporte, no hay nada. Entonces necesitamos ahorita la gas, pues ya nada, hasta me dijo, dice, si primeras veces, oiga, verá, lo que tenía alguna cosita de vender el campo, hasta se dañó ya todito, ay, se jodió, perdimos ya. Porque no veía, ya no hay veces, no hay como comer, solo eso, me imagino, ya no hay como comer algo así, salmín, vender al centro, entonces ahí es para traer vueltas de ahí, nosotros otras cositas medio cambiando. Estamos jodidos aquí, sin trabajo, sin nada, ya no trabajamos en Girón, no tengo nada, no tengo donde, no tengo ni casa, no tengo nada, no tengo yo. No solo con mi mamá, con mis hermanas, no tengo nada. Está bien difícil, bien difícil, hasta cuándo será, no sé qué vamos, un mes o dos meses va a pasar, no pasa, estoy largo. Ya, bueno, aquí como más todo es un terreno, hace medio frío, medio, pasamos medio, por los días, ¿se agirón o no estamos bien? Aquí sí entiendo mucho porque a veces no hay remedios, hay que ir a las farmacias para comprar y no hay como salir nomás cualquier día, sino los días que hay como de entrar con el carro, sino no hay como. Y cuidamos mucho nosotros aquí también, estas enfermedades que ahora están en todo el Ecuador, digamos así. Ya. Sí. ¿Qué es lo más difícil en estos momentos para ustedes? Es de no poder salir al pueblo, porque los domingos he enseñado a ver, para la semana, se sacan cosas, cositas para vender y para traer vueltas del pueblo, digamos, hacen un cambio. Eso es lo que suprime nosotros aquí en el campo.